El ministro de Exterior y Justicia El ministro aseguró que la represa Manuel Ote no va a colapsar como sucedió en 2010. Dijo que se han habilitado 18 refugios para atender 1.500 afectados en el municipio de Guajira. El Inamé prevé 48 horas más de lluvias en el Zulia debido a una vaguada que se desplaza por todo el país. Indicó el Aysami que el acueducto del Vigía colapsó, por lo que las autoridades se encuentran trabajando para atender esta situación. En Deportes leo una entrevista con Nelson Fuenmayor, el maravino ganador de una medalla de oro en el potro de arzones de la gimnasia artística en los Juegos Nacionales. La competencia se realizó este lunes en el gimnasio Saburín Galoé de la Victoria. El joven contó cómo participó con una lesión en el dedo anular de la mano derecha y narró sus anécdotas de la preparación que realizó con muchos sacrificios en Estados Unidos. En Vida leo una entrevista con Ninibeth Leal, la cuarta venezolana y única Zuliana en coronarse como Miss Mundo en 1991. La ex Miss Mundo conversó con el equipo de Panorama sobre sus nuevos planes y explicó por qué no continúa en el camino artístico. Estos fueron algunos de los titulares que usted podrá leer en nuestra edición impresa de este miércoles. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Diario Panorama y en Facebook Panorama Web. Y estar informados minuto a minuto a través de nuestro portal www.panorama.com.be. Mi nombre es Verónica Valera. Que pasen buenas noches. Gracias. 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 Gracias.